Conferencias magistrales y mesas de debate formarán parte del Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En conferencia de prensa, el director de la Facultad de Derecho de la UAPJO, René Vázquez Zárate, comentó que el evento prioriza la investigación en derecho procesal. Dijo que el Congreso se traduce en indicadores de calidad media superior para generar redes de colaboración con estudiantes y maestros involucrados en el ámbito del derecho. Pues es un evento académico que nos va a permitir establecer puntos de contacto sobre investigación, producciones académicas y avances en la resolución e indagación de problemáticas o situaciones que se realizan en ciertos puntos geográficos o ciertas comunidades científicas. Las investigaciones son interesantes porque nos permiten discutir temas, cuestionarlos, conocer, reflexionar los tópicos sobre los cuales se va a desarrollar este Congreso. El director agregó que del 25 al 28 de noviembre del año en curso, en el edificio central ubicado en la capital oaxaqueña, se darán cita alumnos y maestros involucrados en el ámbito del derecho. Aseveró que destacados conferencistas nacionales brindarán charlas enfocadas en el derecho procesal, rama que consideró una de las más demandantes por la comunidad. Es construir aquellos espacios de discusión académica en torno al derecho y la disciplina afines con el ánimo de contribuir en la experiencia formativa de las y los estudiantes, de los profesores y las profesores y las profesores de nuestra facultad. El tema que se va a abordar es muy importante hacerlo saber. Oaxaca es pionera en la aplicación del sistema acusatorio adversarial. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.